¿Recuerdan este gol? Para los que sí, disfrútenlo nuevamente. Y para los que no, les contamos que el autor de Tremenda Corazio fue el brasilero Sergio Junio, quien tuvo un paso correcto por Sporting Cristal entre los años 2002 y 2004. Aquella vez, tras el gran servicio del Pato Quinteros, ponía el 3-1 sobre el Curitiba de Brasil. Era el debut celeste en la Copa Libertadores de 2004. Por si queda alguna duda de la campaña en mención, fue la misma que dirigió Wilmar Valencia y en la que Jorge Soto, un par de jornadas después, frente a Rosario Central, nos regaló esta pintura. ¡El Cristal lo hizo Soto! ¡A los 12 minutos del primer tiempo! Pasaron 10 años desde entonces, y lo recordamos no solo por la gran definición del atacante que usaba la 23, tampoco porque haya sido la última buena Copa que realizó el conjunto rivenso, sino también porque falta muy poco para que empiece a disputar sus Libertadores número 30, y justamente lo hará frente a un cuadro brasilero. Esta vez, será el Atlético Paranaense, club al que nunca enfrentó. Entonces es oportuno destacar que finalmente el partido ante el Curitiba terminó 4-1. Boneta anotó dos veces, mientras que Soto había puesto el primero, en la que hasta el momento ha sido la única goleada propinada por Cristal a un equipo del país donde se jugará el próximo Mundial. Sin embargo, y no debería sorprender, la estadística frente a los brasileros, lógicamente no les favorece al conjunto que hoy conduce Daniel Amet. Paranaense, que ocupó el tercer lugar en el Brasileiro 2013, será el séptimo club de dicho país que chocará ante los celestes por la Copa. El primero fue Crisiuma, por los octavos de final del torneo en 1992. Cristal perdió ambos duelos, 2-1 y 3-2. El siguiente oponente, y con el que más veces se cruzó, seis en total, sería Cruzeiro. Primero en la fase de grupos en el Campeonato del 97, donde ganó en la ida, con gol de Yuliño, y cayó en la vuelta. Luego en la recordada final, cuando empataron en el Nacional, y perdieron en el Minerao. Y por última vez, en el 2001. Con presentes distintos a los de cuatro años antes, Cruzeiro le hizo cinco en su cancha, y también triunfó de visita, por la mínima. Pero mejor volvamos al 97, porque en esa campaña, los dirigidos por Sergio Marcarián, vencieron por segunda vez a un equipo de país con más títulos mundiales. Fue al Gremio, con tanto de Ñol Solano. Ambas victorias, de manera consecutiva. Dos temporadas después, del último encuentro, ante el cuadro de Belo Horizonte, seguiría la mala racha, frente al Paisandú. Fueron dos derrotas claras, por el grupo 2 de aquel certamen. Un año más tarde, se enfrentaría al Curitiba. Le marcaría los cuatro goles, clasificaría como primero el grupo, pero en Brasil, no pudo sumar. Luego de ello pasaron nueve copas, es decir, hasta el 2013, para que Sporting Cristal se vuelva a medir con un cuadro del país de Ronaldo y Romario. Palmeira fue uno de los rivales que le tocó en el grupo 2. Y al menos, entre ambos, todo terminó siendo muy parejo. Dos a uno para el verdadero en la ida, y uno a cero a favor de los celestes en el Miel Grau, gracias a este soberbio zapatazo, de Irving Ávila. La mete adentro Ávila, sigue Ávila, Ávila de zurda, Ávila al arco, golazo, goool, sí, apláudanlo, golazo de Ávila, pero qué bien le pegó el once. La puso en el ángulo. En total entonces, en 16 duelos, frente a equipos brasileños, los derrima que acumularon cuatro triunfos, un empate y once derrotas. Marcaron 13 veces, y recibieron 25 goles. Nunca chocaron antes de la fase de grupos. No son números alentadores, pero tampoco terribles. Paranaense, pese a ser el claro favorito, no cuenta con los títulos, ni con el plantel del Corinthians, por ejemplo, y además también estrena nuevo técnico. Al margen de la estadística, y la historia, sería un error, adelantar un pronóstico. En el fútbol, acrobacias como esta, cuando menos esperan, en noches redondas, siempre pueden ocurrir.